Un canadiense manda conservar el esqueleto de su brazo amputado, el país. El brazo de Mark Holmgren, un canadiense de 38 años, se ha convertido en el más famoso del país norteamericano a pesar de que no lo usaba desde hacía 20 años y de que del miembro apenas quedan los huesos. Cuando contaba 17 años, en 1999, el hombre sufrió un accidente de moto durante un corto trayecto. Como resultado del percance, perdió la movilidad del brazo derecho tras quedar los nervios del hombre gravemente dañados. Pasaron los años y los médicos no consiguieron que el brazo se recuperarse. El pasado abril, los cirujanos del Hospital de la Universidad de Alberta le amputaron el brazo. Siempre veo esas decoraciones de Halloween con una mano sosteniendo un cenicero o algo así. Mark Holmgren debía obtener en primer lugar la autorización de los médicos para llevarse a casa la extremidad amputada. El segundo paso era encontrar a una firma de taxidermia que aceptara trabajar con restos humanos. Después, lo introdujeron en una caja para que una colonia de escarabajos se ocupara de dejar solamente el esqueleto.